¡Dale, terra! ¡Dale, terra! ¡Dale, terra! ¡Dale, terra! El ha escoltado en el parque de Viral la entro pesado de buce, he caído y un diente he perdido. ¡Dale, terra! ¡Dale, terra! ¡Esto se ha rodado en los parques de Viral! ¡Lando, puño, puño! ¡Dale, terra! ¡Dale, terra! ¡Dale, terra! ¡Dale, terra! ¡Dale, terra! No puedo controlar el deseo en mi interior Esto quiere reventar y en la cama acabará Has pensado ya la acción, me divierto un montón Pongo muerta, no dije nada, la mejor que me dio la cama ¡Suscríbete al canal!